En este video vamos a jugar a las escondidas en toda mi casa Como ven tenemos a un invitado especial El es el primo de los piculines Chicos miren esto, miren esto Se re caga Así es chicos, en este video vamos a jugar a las escondidas Niños tontos, escuchen como va a ser el juego Este niño que es el mas chico se va a esconder en la casa Entonces van a entrar uno por uno en rondas Por ejemplo empieza Luigi y lo encuentra a el en dos minutos Luego entra Tony y lo encuentra en un minuto Significa que ahí va ganando Tony Y si entra Piku y lo encuentra en 50 segundos El ganador va a ser piculincito Porque lo encontró en menos tiempo posible ¿Se entendió? Si ¿Me puedes grabar esto? Si Este, el tiene 5 años y yo 6 Adivina que me vale a mi Que, de que tiene Ver Exacto Y el ganador de este juego se va a llevar 10 mil pesos mexicanos Así que tienes que esconderte muy bien para que no gane nadie Bueno, uno va a dar si o si Que tonto Denle like si les gustan los videos de las escondidas Así es chicos, si a ustedes les gustan las escondidas Denle like a este video Escondidas en casa Ok, tu, tu y tu para afuera vengan Ustedes ven acá, no hagan trampa Sus primos se van a esconder muy bien ¿Dónde te vas a esconder? Tienes cualquier lugar para esconderte Te recomiendo que no entres al cuarto de plantas Porque da mucho miedo y hay muchos fantasmas Cuidado Ok, el primo de mis vecinos Se quiere esconder acá Ahí está ¿Qué es atrás de la puerta de mi cuarto? Es ahí atrás Vamos a empezar a ver qué pedo Ok chicos, su primo ya se escondió ¿Quién va a empezar? Yo Ok, ustedes se quedan afuera, ustedes no entran, ok Piku, ¿estás listo? Sí Se contió en un lugar muy bien, eh Tardate Ok Ok, chicos, yo me voy a encargar de poner el temporizador Porque obviamente tengo que ver cuánto tiempo le demora a Piku En encontrar a su primo Escondidas en casa Ok, Piku, ¿estás listo? Sí Empieza el conteo en 3, 2, 1, va Ay, ay, ay Ay, 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 Piku Ay, ay, ay Pero Piku, no te das miedo Cuanto más lento vas, más vas a demorar Piku no entiende nada O sea, te te vas a apardar, Piku Te hay que apurarte Dale ¿Dónde estás? ¿Pero por qué? ¿Por qué te da miedo? Porque pienso que está Chucky No está Chucky, está bajo mi bodega, Piku Ay, me da miedo Piku, estoy contigo Te lo prometo que no vas a verlo, ¿ok? Dale, Piku, dale, Piku, sigue, 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 sigue Ay, está medio frío acá me parece, ¿eh? Dale, Piku, quiero que necesites 10.000 pesos, carajo Vamos Anda por tu familia Anda por tus amigos, Piku Sigue buscando, chabón Ole Dale, Piku, pero abajo de la cama puede ser ¿Puede ser abajo de la cama? ¿Puede ser en el baño, quizás? Dale, Piku No Piku, Piku, ven Fíjate dentro de la puerta Del cuarto, carajo Ay, no veo nada, no veo nada ¡No! Muy bien, Piku Lo encontraste en dos minutos ¡Felicidades! Aunque tengo que admitir que dos minutos es mucho tiempo, bro Con la silla del cine ¿Qué? Con la silla del cine ¿Qué silla, bro? La del cine ¡Ah! Bueno, Piku lo encontró en dos minutos Vamos ahora con Luigi o Tony ¿Lista para contarte de vuelta? Sí Hola, perdedores Quiero decirles que Piku lo encontró en dos minutos O sea, tienen grandes chances de ganar ¿Por qué tan mucho tiempo? Porque estaba asustado por el chupo ¿No? ¿Por verdad que es un tonto? O sea, por un muñeco Estaba asustado el niño de 6 años O sea Chicos, si escuchan el audio diferente Es porque quité el micrófono Y estoy grabando sin micrófono, ¿ok? Ey, vení, ven Cabeza, Donquito ¿Te puedo decir cabeza de hongo? No ¿Por? Si tienes cabeza de hongo Vale Mirá, mirá Quédate ahí Igualito, bro Piku, ¿verdad que le puedo decir cabeza de hongo? No ¿Cómo que no, mamadera? Mamadera, tu primo eres, ¿eh? Piku, como los viejos tiempos ¡Cara de la dilla! ¡No! Ok, cara de rata ¡Cara de la dilla! ¿Dónde quieres esconderte? A ver, ¿dónde se esconde? Ahí Ey, buen lugar ese, ¿eh? Chicos, es un gran lugar, ¿de verdad? Ahí está Ay, Piku, qué gracioso que eres, pendejo Ok, chicos, vamos, vengan Escondidas en casa Adelante, por favor Luigi, es tu momento de encontrar a tu primo, ¿va? Empieza en 3, 2, 1 Empieza Dale, guacho Uy, uy, uy No, pero tan hijo de p*** no sepa poner en la basura, bro Era un basurero el chico, ¿no? Dale, bro, dale, dale Muy bien, muy bien Me gusta como está buscando, ¿eh? Me gusta yo bien lo mismo Muy bien, perfecto Dale, guachín, dale Piku, ¿dónde estás? Piku, ¿dónde vas, pendejo? Quédate, no busques por allá Este tipo va a hacer que Luigi no cuente rápido Me mande los puertos de plantas Vamos, Luigi, vamos, vamos Ay, ay, ay Ay, Luigi Ay, Luigi Ay, ¿estará por ahí? Esa es mi maleta Esa es mi maleta que me lleva a Londres Porque estoy en Londres en este momento, chicos Por si usted lo sabía Ay, ay, ay Uy, bien, bien buscado, bien buscado Van 54 segundos Y Ay 58 segundos Luigi El chino Ajó, ajó Bro Muy bien, gran escondite, Mr. Hongito Ok, chicos Lo encontró En 58 segundos Luigi O sea, Piku, tú Ya perdiste Ok, Tony Tú eres el último Piku, le hicieron dos minutos Luigi lo hizo en 58 segundos Tienes que hacerlo en menos 58 Si no estás descalificado ¿Va? Ey Niño hongo Ven, niño honguito Hay que buscar el último lugar Atrás de la ropa sucia, bro Pero no vuelas los calzones Como hizo este pendejito No, Piku No, Piku What the fuck No las hizo En serio Bien, ahí Ah, sí Ahí está Bien Se escondió atrás Del sofá de mi cuarto Piku, que sea la última vez que vuelas mis calzones Porque si no le decía a tu mamá No, 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 talado Tiene re loco Ok Acá está Ahí Vamos Para esta ocasión Vamos a filmar a dos cámaras Con la mía Esta Y con la de Luigi Va A poder grabar ahí Grabando Así que no hizo cámaras Y van Ah Escondidas en casa Tony ¿Listo, bro? Claro Empieza el temporizador En 3, 2, 1 Va Ay, 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 ay Qué rápido Ay, qué rápido No, eso es muy No soy tan tonto No soy tan tonto para esconderlo ahí No me viva la cara de pendejo Otro más que pienso Que su hermano Es una basura Qué malo que sobra Qué pinos tan malos que tienen Abajo de la bruja No la pensé esa, eh Mmm, estaba buena Dale, Tony Chicos, cómo me ven a mí Colabando así Como, se ve raro, ¿no? Colabando a mami Tipo, o sea En trasera persona ¿Dónde vas? Uy, a ver esa ¿Cómo fue esa? Uy, pade Qué rapidez, bro Qué rapidez Ah, ya más 3 segundos 4, 3 Corre, corre, bro Te queda poquito Dale Ay No, ahí ya Dale, pues ya la pusimos ahí 50 51 52 53 54 55 55 56 57 No, ya va a perder, ya va a perder Ven, no importa, bro Dale, sigue, sigue, sigue Dale, por lo menos acá Dale, no, ya, ahí no, no, está frío, frío, frío Ay, 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 ay Ay, no Guau, amigo, sí, que nos pusimos en un lugar bastante difícil Ay, ay, ay Lo encontró 1 minuto 14 segundos Te encontró, bro, muy mal lugar te escondiste, la verdad, eh Te encontró más rápido que yo pensaba Muy mal lugar, sinceramente, o sea Me debes una, bro No quiero que aplazca más en mi canal Estás re mala No, déjalo Es una broma Ok, ya han pasado los tres Ahora es mi turno Pero en esta ocasión se va a esconder piculincito, ¿va? Sí ¿Sí? Sí Así que Luigi, si lo encuentro en menos de 58 segundos Pierdes los 10 mil pesos No, mira Re malo era Luigi, ustedes deben cargar que tú filmes con mi cámara Y, por favor, no te sacas los mocos, bro Te vi, eh Te vi, tontito Te vi, misteronquito Bro, los zapatos en la cama, no Muy bien Escóndelo bien a piculincito, ¿ok? Chicos, acá escondimos a este pico Saluda Salud Hola Escóndete bien, eh Esperemos que me den No lo encuentre, ahora sí vamos a desquilar Ya, bro Bro, ya encontramos Ya digo, ya escondimos a pico Ya lo escondimos, bro Lo escondimos en un lugar muy difícil Ok Que nunca lo podrás encontrar No creo que lo encuentres, bro Muy bien Empiezan uno Dos Tres Ok Chao, 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 chao Chao La palabra, hola A ver Pico, niñecito ¿Dónde estás, niño tonto? ¿En la basura? Puede ser la basura, ¿no? No Decís basura, decía el choco A ver a pico Arnal A ver, ya llevas Uy, what the fuck Mirá esto, firma esto Que se quiera sumar por un segundo ¿Qué es eso? WTF Ahí lo vuelve a estar ahí 28 segundos Pártate unos 30 segundos más Caricures No me ceres Estoy estarado ¡Te restara! ¿Qué es bro? Tú puedes bro Siento hasta acá. Siento hasta acá, siento y está para acá. ¡Bien! 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 ¿Cuánto? ¡Sí! ¡Difícil, eh! ¡Ay! ¡Bien! 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 ¿Dónde está? No, no sé, Rick. Yo te... O sea, sé que acá están seguros, no están los muebles. Puede ser que sí, puede ser que no. ¡Bien! ¿En vivo tú estás acá? ¡ization de la cabeza! ¡Se le cae el cuello! ¡Ay! ¡Ya vas un minuto y medio! Creo que llegó. Ay, hijo de enorme ¡Bien! ¡Estás acá! Wow, gran lugar, eh Muy bueno, eh Gran lugar ¿Pico, no te da miedo estar acá? No Bueno, chicos, perdí un minuto a cincuenta y pico Luigi, han ganado los diez mil pesos mexicanos Gracias, bro Tú, bro, tú que te contiste, que te partiste el culo grabando, no ganaste nada Colta Colta, amigo Amigos, hasta acá ha llegado este video Luigi, tus diez mil pesos mexicanos ¡Felicidades! ¿Y me vas a disparar? ¿No vas a disparar? Mis tronquitos, gracias por venir con nosotros, ¿va? Gracias, bro, gracias por participar en mi canal Te quiero mucho, ¿va? Chicos, si les gustó el video, por favor, apóyame con un like Ay, gracias por los 13 millones de suscriptores Acuérdense que en este momento estoy en Londres, en Letarra, con los escabeches Así que si quieren ver todo lo que hago en este viaje Eh, chiquen mis historias de Instagram, Fadi y Vigivani Me están subiendo muchas cosas Sigan a todos mis vecinos en sus Instagrams Links abajo en la descripción también A Tony, Luigi y a Picunicito Chicos, los quiero con todo mi corazón Y nos vemos mañana con un nuevo video ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.